Pero para establecer una plataforma en esta mañana tan poderosa de Dios, quiero hablarte de Moisés, hay tantas cosas que puedo leer la palabra de Moisés, pero quiero entrar en Moisés para empezar la introducción a lo que hoy el Espíritu Santo le quiere hablar a su vida, en eso dos, tengo aquí la palabra en Dios habla hoy que quizás no es la misma de usted, y explica aquí el nacimiento de Moisés, quiero establecer la plataforma para entonces entrará el tema profundo, dice así, un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo, al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante tres meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con alfato natural y brea para que no le entrara el agua, luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nido, además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que tuviera el tanto de lo que pasara con él, más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río, que casualidad, Dios causó un momento aquí, mientras su sirvienta se paseaba por la orilla, vio el canastillo entre los juncos, entonces mandó a una de sus su esclava a que se lo trajera, al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo, este es un niño hebreo, entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón, le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé pecho a este niño, ve por ella, ella contestó a la hija del faraón, entonces la muchacha fue por la madre del niño y la hija del faraón dijo, toma este niño, críamelo y yo te pagaré por tu trabajo, la madre del niño se lo llevó y lo crió y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo, yo lo saqué del agua, aquí podemos ver el nacimiento de este hombre llamado Moisés, pero también podemos ver que Dios estaba preservando a esta criatura, le distra la palabra que su mamá lo pone en este canastillo y lo abandonó, pero que poderoso es que le distra la palabra que alguien en la orilla vio a este canastillo, esto se parece a usted y a mí, cuando Dios le le plujo, le dio la real gana, porque usted tuviera aliento de vida, rápidamente Dios trajo una protección sobrenatural en su vida aún desde tres meses, Moisés estaba pasando las negras en ese río pero imagínese usted volver a su hijo en el desespero de este niño y Dios poner gente y líderes a tu vida que te formen, que te amamante, que lindo, porque dice la palabra que se le pagó a alguien para el cuidado de él, o sea, que Dios estaba preservando a Moisés, su destino profético, Dios sabía lo que este hombre iba a atravesar con él, Dios sabía, sabe usted, así mismo Dios Dios ha hecho con su vida, Dios te ha preservado desde el día que tus ojos fueron abiertos Dios ha estado preservando tu vida y Dios no ha permitido que te mueras vamos a la película quizás en este río, quizás en este río cuantos animales le pasaron por el lado y el niño estaba llorando el niño estaba en el tiempo de desesperación con usted y como yo cuantas muchas veces estás navegando en el río estás cerrado en tu canastilla y no estás viendo la mano de Dios, porque al otro lado a la orilla, hay alguien que te está esperando para apapacharte aleluya que poderoso Dios entonces Dios, Dios tuvo un trato tan personal como el ser yo sé a donde te voy a llevar iglesia usted sabe que, que se le paguen a alguien por cuidarte yo creo que Moisés no era cualquier hombre no iba a ser cualquier hombre en las manos de Dios así pasa con usted y conmigo el cuidado que Dios ha tenido para nuestras vidas no va a haber viento no va a haber tormenta no va a haber olas que te maten sí señor aleluya porque al otro lado hay alguien que está esperando con la toalla hay alguien en la orilla que te está diciendo quizás estás cansada quizás estás cansado que fue lo que te dijo el médico que ibas a atravesar aleluya estás en el momento del desespero pero yo me imagino que estas mujeres estaban esperando ese canasto para tener cuidado con alguien que lo habían abandonado acaso esto no se parece usted y a mí que Dios ha tenido cuidado con nosotros sí señor que hemos pasado tormenta claro que sí que hemos pasado desilusiones claro que sí pero usted sabe cuál es el peor éxito de un hombre y una mujer de Dios el peor éxito que tú estés en un lugar donde Dios no te haya matado pero en esta tormenta yo estoy tan segura y tengo una convicción en mi espíritu de lo que yo te estoy predicando en esta mañana que ciertamente Dios permitió que lo abandonaran quizás cuantas veces usted ha querido que lo ha buscado alimentación de unos pechos que usted escoja pero Dios le flujo y le plació dale otros pechos que no eran sus pechos naturales que podían apagantar a lo que sé esto me hace entender a mí que no es a tu manera es la manera como Dios trabaja que a veces como que nos enfocamos en ciertas cosas quiero esto y Dios dice no señor pero por qué yo perdí mi empleo por qué me dejaron esto alguien aquí no va a sanar en esta hora por qué me tuvieron que dejar por qué tuve que pasar un divorcio hoy yo doy gloria a Dios porque a mí me dejaron hoy yo doy gloria a Dios porque a mí me tiraron un carantillo hoy yo doy gloria y no sabe por qué porque la gente que yo pensaba que iban a estar conmigo en este momento Dios se lo tuvo que llevar ¿sabe por qué? porque hacia el destino profético donde usted va usted va a tener que dejar gente y si usted no la deja el mismo Espíritu Santo te lo va a arrastrar usted sabe que yo he aprendido a iglesia a no pelear con lo que el Espíritu Santo me quiere quitar en mi vida porque cuando usted tiene esta experiencia con el Espíritu Santo usted sabe lo que pasa que llega el momento que tú dices me estás arrastrando pero es porque algo grande me quieres hacer me está doliendo quizás yo me he sentido en esta mañana abandonada quizás llegué a la iglesia arrastrando la cobija pero algo poderoso va a llegar a mi casa está quizás un temporal lo que yo estoy pasando me está doliendo pero déjame decir de iglesia alguien va a encontrar en tu carantillo alguien va a encontrar en tu carantillo y la palabra registra que este hombre siguió creciendo ay yo cuando cuando yo estudiaba de luce yo me reflejé tanto con este hombre y él fue parte de los milagros que el Espíritu Santo hizo él fue parte él caminaba en evidencias con Dios se le entregó una vara en un monte no se le entregó en un palacio la vida de este hombre no fue fácil pero Dios le explujo y le dio la gana de llamarlo para que él fuera evidente de todos los milagros que Dios iba a hacer y lo más poderoso esto es que también con la fe que Dios le había impartido a este milagro de Dios que vivió aun cuando fue rechazado y fue tirado entre Dios que pudo atravesar el mar loco Moisés escúchese esto Dios lo creó con unos códigos de ADN solamente para él quizás usted va a la meña la golpea y no pasa nada pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando a tu favor lo que a usted le funcione a mí no me va a funcionar y lo que a mí le funcione a usted no le va a funcionar hace poco estaba yo en Santo Domingo y de momento comienzo a perder la voz allí había una atmósfera de restauración de Dios poderoso y yo le digo a Zayda dame el aceite dice pastor que aceite dame tu aceite ungido pastor para que yo me lo voy a tragar porque si Dios me trajo aquí yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo mire para usted parecer algo loco pero inmediatamente de esa adoración y de lo que estaba pasando allí en aquella atmósfera yo comencé a tragarme el aceite pastora estoy loca si estoy loca porque me enamoré del Espíritu Santo y todas las instrucciones que hay que dar yo lo hago olvídese usted si piensa que yo estoy loca la pastora se volvió loca si me volví loca pero más adelante como Moisés estaba en el éxito ministerial que a muchos ministros les encanta poder ver los milagros poder ver piernas estiradas poder ver como Dios comenzaba a sanar a la gente y como Dios lo utilizaba a él para sanar para golpear una peña y frotar agua para abrir el mar rojo y gloria a Dios por el corazón de Moisés que muchos ministros de hoy debemos tener porque cuando Moisés pasa por este mar rojo Moisés no se detiene a sacarse un selfie para que la gente viera que estaba en su éxito ministerial en estos días si Moisés hubiese tenido otro corazón Moisés caminaría con un guille de madre que yo que le doy a la peña y botar agua yo me imagino que en la mentalidad de estos días de algunos estamos orando para que Dios transforme decía Dios mío pero es que yo ando con la correa de Batman tengo todos los trucos aquí y hubiese caminado con un guille de madre pero pese a a esas experiencias que Moisés estaba en ese tiempo un éxito ministerial Moisés decía ay padre yo no he visto todo yo he visto como la salsa se consume por tu fuego yo he visto como utilizo la vara de promesa yo he visto como puedo atravesar el mar rojo lo que muchos no han podido pasar yo lo he hecho yo he visto como tú sanas al enfermo yo he visto yo he visto yo he visto como tú desatas a los endemoniados pero yo no estoy conforme Dios yo yo no estoy conforme con esto ¿sabe por qué? porque Moisés en este tiempo entendió que los milagros que nosotros podemos hacer son solamente evidencia si yo viviera de todos los milagros que Dios hace en las naciones a través de uno y no le digo Espíritu Santo antes de de yo subir ahí sube tú conmigo porque si tú no subes pájame a mí si los milagros de hoy en día pensáramos o tuviera esta mentalidad que todo lo que nosotros podemos hacer el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestras manos es por pura gracia y pura misericordia si tuviéramos una mentalidad que somos pasos y Moisés dijo ya yo no quiero vivir de evidencia ya yo no quiero seguir viviendo tanto milagros viendo él quiso algo más él provocó un cara a cara con el maestro él sabía que los milagros estaban buenos en estos días en este tiempo los milagros te pueden dar muchos likes los milagros puedes tener millones de seguidores pero usted sabe algo lo que Moisés decía hay un problema que yo tengo y el problema que yo tengo es que no estoy satisfecho con solamente ver tu evidencia el problema que yo estoy sintiendo es que yo quiero ver a Jesús cara a cara yo no sé si tú estás dispuesto a dejarlo todo a dejar quizás lo que a mucha gente le puede gustar tuyo pero esto no va a ser alguien que está sano de corazón pues sí quiso ser el segundo faraón y Dios le dijo no papi no te vistas que no vas yo no te he mandado a eso porque señor el muchacho dijo yo quiero algo más yo quiero ver a Jesús cara a cara es que yo no estoy conforme solamente con ver los milagros yo tú sabes Dios yo no estoy conforme solamente con darle una peña y que bote agua yo quiero algo más yo quiero algo más yo quiero algo más yo quiero algo más es como usted cuando se levanta por la mañana y dice hoy está mi milagro hoy no voy a tener la oportunidad hoy, hoy, hoy que yo tengo que dejar y lo poderoso de esto es que cuando usted tiene un corazón para ministrar no necesariamente usted necesita un público para ministrar no necesariamente usted necesita un micrófono para ministrar usted ministra en su empleo usted ministra en el Uber usted ministra en el restaurante usted ministra en todos los garabos en el mall le digo algo iglesia yo no quiero más milagros en mi vida que no sea una experiencia con el Espíritu aquí hay una atmósfera de Dios ahora mismo el Espíritu Santo está bajando el Espíritu Santo está haciendo su entrada ahora mismo yo te estoy diciendo iglesia que algo poderoso va a descender para tu vida no importa si Dios te dijo que va a utilizar su mano para sanarte eso es una alma de luna a lo que el Espíritu Santo te quiere entregar yo te estoy diciendo iglesia que hay algo más que en otro lado hay algo más hay algo más hay algo más yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más y más de ti Dios yo quiero más yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios Si hay algo que usted debe anhelar El Espíritu Santo de Dios Yo quiero más y más de ti, mi Dios Tener a su vida en su caminar El Espíritu Santo de Dios Escuche, escuche esto Usted sabe algo Moisés no se podía acostar con los milagros Los milagros no llegaron a abrazar a Moisés Pero qué bueno saber Que cuando tú tienes el Espíritu Santo Y tú te sientes solo, te sientes sola Hay alguien que se acuerda contigo Yo lo que te estoy diciendo es Que cuando tú te sientes solo Y vas manejando tu auto El Espíritu Santo toma el volante Y te habla y te da cabello y te da visión Yo lo meto en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios Yo lo meto en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios Yo quiero más y más y más y más de ti, mi Dios Si usted no ha tenido experiencia con el Espíritu Santo Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios Iglesia Usted quiere pasar las experiencias más poderosas Con el Espíritu Santo Pase aquí Mire pastores, que yo lo siento Ni que se me paren los pelos Esto no es cuestión de sentir que se te paren los pelos Esto es algo más, iglesia Esto es algo más Esto es algo más Yo sabía algo, iglesia Cuando yo estaba soltera, en mi soltería Yo tenía, dije tenía muchos temores Dije tenía Y para dormir sola se me hacía bien difícil Y Dios ya me estaba llevando A ministrar en artes Y recuerdo yo estando En una universidad de pastora allá en California Una noche estoy acostada En una camita tuya y una camita tuya al lado mío Vacía Y yo le digo Espíritu Santo Acuéstate conmigo en esta noche Yo tengo tanto temor A mi corte de la Dios me llamó Yo en mi rebeldía Tenía tanto temor Temor A faltar de respeto al Espíritu Santo Y yo me cuidaba Mire, usted me dirá Ay, esa pastora es una religiosa Díganos que sea de mí Pero lo que yo he tenido Lo he tenido por rodillas Lo que yo he tenido Es porque de madrugada Yo me levanto Y yo digo Yo quiero algo más, Señor Yo quiero algo más, Señor Yo a Dios no le pido riqueza No le pido nada de eso Porque a la medida que Él te bendiga Eso viene por mi forma Yo no tengo que pedir a eso Que ya yo soy De momento Miro a la derecha Y veo como literalmente La cama y la sábana C Se empiezan a arrugar Y yo le digo Bienvenido a mi casa De momento Estaba en una carrera Y yo quería que mami y papi Estuvieran allí mirándome Y yo decía Corre conmigo, Espíritu Santo Y yo recuerdo Cuando estaba en mi posición Para salir Estaba el entrenador A su marca Y yo miraba Y no veía a nadie En los bancos Esperándome Y dándome porra Pero dentro Algo dentro De mí me quemaba Y yo decía Padre Corre conmigo Esta carrera Y de momento Me ponía en posición Y empezaba A correr Y a correr Y de momento Yo escuchaba A mi lado Y cuando miraba No había nadie Y yo le decía Empújame, Espíritu Santo Tócame Y yo ganaba ¿Sabe por qué? Porque para el Espíritu Santo Tú te vas a volver A un campeón Una campeón Hace algunos días Estaba fregando Yo nunca hablo de esto Pero hoy siento A mí mi corazón Porque usted puede decir Diadre Se manda Se manda a Dios Yo no En mi torpeza Lo daño Todo Y todo Se me cae Todo Se me rompe Todo Lo pierdo Pero en el Espíritu Santo Hay una perfección En mí Poderosa Y estaba fregando Y estaba sola Mira literalmente Yo me paso En mi casa Con todos los Televisores En adoración Con mi celular Y una bocina Que me regaló El password Todo el tiempo Adorando Todo el tiempo Me acuesto Y adorando Me levanto Y adorando Voy al baño A las cinco y media De la mañana Y me siento allí Hacer que nada Adorar Y escuchando Y yo Señor ¿Cómo tú te vas a aparecer En este día? Dime si te vas a aparecer Por la puerta Por la ventana Dime Vamos Vamos Muéstrame Muéstrame Y estoy fregando Y de momento Yo siento un sedaje Que entró Y yo sentí Que un beso De gloria Me cayó Y yo dije Bienvenido Espíritu Santo Estás aquí Estás aquí Te estoy sirviendo Te estoy sintiendo Y como el Espíritu Santo Para mí Dios siempre Es como un fedex Llega Al día siguiente O a la mañana Y alguien me da Una palabra Y me dice Porque esta semana Viste como el Espíritu Santo Entró a tu casa Yo dije Realmente Eso eres tú Aún desde muy chica Por eso a mí Yo amo la juventud Porque Cuando un joven Se para A creer en el Espíritu Santo Cosas maravillosas Dios hace En los jóvenes Y recuerdo yo Aún En mi primer retiro Ahí he estado Allí De testigo Estaba Miguelina Pineda Y en esa misma semana Yo desde muy jovencita Me encanta Arredar al Espíritu Santo Y siempre eso Cada vez que me acostaba Espíritu Santo Acuéstate aquí Y en una madrugada Me levanto yo Y comienzo a reírme Y como si alguien Me estuviera haciendo cosquilla Y recuerdo que Esa profeta De Dios Me dice Porque mientras tú duermes Quien te acaricia Soy yo Y de momento En ese retiro Yo comencé A recibir El Espíritu Santo Y yo me he enamorado Tanto de Él Que yo le digo algo A mí La elocuencia No me va a abrir cuenta Usted sabe Lo que le abre puerta A usted La unción depositada Del Espíritu Santo Quizás Tú no Tú no puedes tener Un vocabulario extenso Aleluya Aleluya Pero cuando el Espíritu Santo Ponga tu vida Se mete dentro de ti Y tú mueras A tus quereres Porque déjeme decirle algo Pastores como Mire Yo he tenido que morir A mi carácter Para que el Espíritu Santo Siga siendo en mí Es que muchas veces He querido contestar En las redes No puedo Y lo veo Y digo Bendito Cómo te atrasan Mamita Cómo te atrasan Papito Y yo callada Y Dios me sigue Abriendo puertas Pero el deseo De la carne Hay que matarlo Con el Espíritu Santo Eso es No con mi propia fuerza Sino que con la fuerza Que me ha dado El Espíritu Santo Hasta en las redes Miran fotos Lo publican Hasta dicen Que me llevo Los tiempos Investíguenme Soy un libro abierto ¿Sabe por qué? Y a nada de eso Le contesto Porque yo estoy segura Yo estoy segura Hacia donde El Espíritu Santo Me está llevando Quizás Lo que me pudo matar En un día No me mató No me mató Usted sabe lo peor Que pudo Hacer el diablo Con mi vida Dejarme viva No me mataste papi Y no me vas a poder Matar tampoco Y si me voy Me voy con Dios Yo compré mi boleto Hace día Ahora Para mantener El Espíritu Santo Usted tiene que morir En esta mañana Tan hermosa Yo voy a abrir El altar Y si usted quiere Tener una experiencia Con el Espíritu Santo Si usted quiere Algo más de él Vase aquí al frente No estoy yo Aquí está El Espíritu Santo De Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Aquí está Dios El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo